¡Salecia! ¡Salecia! La alegría de crecer juntos La alegría de crecer juntos Abrazando al otro el corazón Acogiendo grandes retos llenos de ilusión Caminar sirviendo a los demás Nos llevamos de la mano y juntos a volar Dando vida a nuestros sueños Suenan los latidos de su amor Vamos hoy creciendo a compartir nuestra pasión Adelante con los jóvenes Y con ellos escuchar su voz Yo quiero sentir, quiero soñar, quiero vivir La alegría de crecer juntos Salesiana, Salesiana Hoy creciendo juntos con la fuerza del carisma Salesiana, Salesiana Ella es nuestra estrella, ella lo ha hecho todo Dando vida a nuestros sueños Suenan los sueños, suenan los latidos de su amor Vamos hoy creciendo a compartir nuestra pasión Adelante con los jóvenes Adelante con los jóvenes Y con ellos escuchar su voz Yo quiero sentir, yo quiero sentir, quiero soñar, quiero vivir La alegría de crecer juntos 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 La alegría de crecer juntos